Buenas noches, soy Cristina Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana del 31 de agosto del 2019, Los Cuadernos Delirantes de Pedraria, de Milton C. Enríquez. Recuerden jóvenes que yo hago esto en vivo, para el 31 entonces publicar ya el video editado. Hablemos del autor, ha ejercido el derecho, la administración de empresas, la comunicación social, la docencia, la política y la diplomacia. Activista de la democracia, ahora se nos presenta como escritor con su primera novela, Los Cuadernos Delirantes de Pedraria. Les comentaré esta su primera novela, Los Cuadernos Delirantes de Pedraria. Es sin duda una novela de ficción. La novela siempre lo es, aunque se fusione con hechos comparables. Pero esta novela es un camino trazado por el autor, en el cual lleva al lector a recorrer la historia, a confrontar eventos desde perspectivas asombrosas. Esta novela es un vehículo para la historia de la evolución espiritual del narrador. Recuerden jóvenes que el narrador no es el escritor, aunque algunas partes reconozcamos el autor. Les hablaré del contexto histórico, como lo presenta el autor. Pedro Arias Dávila nació en Segovia, España, cerca de 1440, dentro de una poderosa familia judeo-converso. Destacado militar influyente cortesano. Tenía más de 70 años cuando viajó al Nuevo Mundo, al mando de 2.000 hombres y 22 barcos. La más importante expedición conformada hasta entonces. Según la leyenda negra, Pedraria, como se le llamaba, era su apodo. Fue colonizador violento, ambicioso, sin escrúpulos, que ordenó por celos la decapitación de Vasco Núñez de Balboa, como la de Francisco Hernández de Córdoba. Pedraria entendía que su misión era la de ser fundamento de la construcción del nuevo mundo, pero que tenía que crear esos fundamentos para las etapas que ya no les correspondería ver. A través de la página de esta novela, conoces al autor, porque un novelista, en este caso, el que escribe, deja su huella, transmite su ser interior, su recorrido espiritual. Como cabalista nos deja interrogantes que debemos investigar con mucho detenimiento. En la mente del lector, surge la capacidad de escribir su propia historia, su propio camino de superación. El contenido de este libro es místico, pero no incomprensible, en donde nos comparte ideas trascendentes. El personaje del rabino Halvi es un hombre muy ocupado, que lo guía para comprender los secretos del cuaderno de Pedraria. En la narración conocemos aspectos interesantes de Pedraria, cuando muchos solo los recuerdan por la decapitación de Balboa. Hay aspectos bien interesantes. Yo les voy a hablar de uno que le llama la atención a todos los lectores, el 478. Modalidad respiratoria que indica que uno absorbe aire por la nariz durante cuatro segundos. Lo retiene por siete segundos y exhala durante ocho segundos. Se repite varias veces mientras se coloca la punta de la lengua entre el paladar y los incisivos. Mire, háganlo. Yo lo hice, yo soy muy curiosa. Yo sí hacía, yo me disto desde hace mucho tiempo y yo hacía ejercicios de respiración, pero no este, que es como cabalístico. Y le voy a decir que la calma llena todos los espacios que antes llenaba el estrés. El estrés se va y se va y ustedes no se dan cuenta, pero una calma llena todos esos espacios y ustedes se sienten en paz, en comunión, su cuerpo con su alma y espíritu. También aborda la hermandad de la ley de oro. Ama a tu prójimo. afirma que no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales, sino somos seres espirituales teniendo experiencias humanas. Lo más importante de la novela, lo que a mí me quedó marcado, es la perseverancia del personaje en cada prueba que se le presenta en su camino espiritual y aprendizaje. Rendirse no es una opción. Muchas gracias. Esta es la recomendación de su escritora Rosemary Tapia. Los cuadernos delirantes de Pedraria. De Milton C. Enrique. Y jóvenes a leer. A leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias. 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 Gracias.